Es momento del deporte y ya está aquí con nosotros John Dosantos, que casi todavía viendo el partido de ayer, porque con los problemas que tuvieron con el cableado de la mesa, se alargó un poquito de más. Muy buenas Mireia, pues sí, imagen lamentable, la que ofrecía a través de la televisión la entidad Real Madrid y el Barclay Center, por aquello de decir el patrocinador. Sí, cerca de un cuarto de hora, 20 minutos el partido parado, de hecho yo creo que el propio Perasovic se acercaba a Pablo Olás, estuvieron conversando. Sí, incluso se reían un poco, ¿no? Sí, la situación era bastante cómica, allí Real Madrid ya iba ganando unos 15 puntos de diferencia, fue incluso después de ese parón cuando pegó el arreón, ¿no? Vasconia, pero yo creo que ahí en ese momento Belimir Perasovic, y viendo que el partido a Vasconia no le servía para nada, que además no estaban en partido, que las cabezas estaban en otro sitio, yo creo que estuvo a punto de decir, oye, mira, que cogemos los bártulos, nos vamos a nuestra casa, ganar de lo que queráis, y si no hubiese mediado multa por parte de Liga Endesa, pues bueno, a modo de broma también, pero yo creo que no se habría importado coger los bártulos y haberse vuelto para Vitoria. Ya, ahí está el momento cable, que sí, sí, parecía. Aquí la conversación, sí, no sé, no sé realmente lo que se dijeron, pero yo creo que... Sí, es que si Vasconia no estaba en partido, esto tampoco ayuda mucho a concentrarte para nada, aunque sí hubo un momento de pseudo remontada ahí, abanderada por Illy, ¿no? Un mate que no le entró, y que casi ya nos poníamos, no sé si a 6, bueno, estaba la cosa muy cerca. Sí, si llega a entrar el alleyhook de Illy, se pone a 6, y Vasconia, pues bueno, sí que le estaban empezando a entrar, los triples, sobre todo de Adams, de James, que en la primera parte no les habían entrado. Si hubiese entrado ese alleyhook de Illy, se ponía a 6 de diferencia. Y además con carácter, ahí matando, después de haber mandado al banquillo a Felipe Reyes, o sea, era... Sí, expulsado a Felipe, y quién sabe lo que hubiese pasado. En cualquier caso, una vez más, y que no sirva como ningún tipo de precedente, nos tenemos que acordar de los árbitros. Son muy malos, en general, en todos los países, ya lo vimos en la Final Four con nuestro amigo Cristo Dolu, la Mónica también se hizo protagonista en la final de la Final Four, a pesar de que no pitó del todo mal, pero demasiado fan de protagonismo, y los árbitros del día de ayer, pues una vez más, muy mal, sacaron la janga de partido, Illy cuando estaba encomendando esa reacción, que tú bien dices Mireia, resulta que le pitan tres faltas de manera absurda cuando estaba peleando la posición, precisamente con Gustavo Ayón y con el propio Felipe Reyes, y lo sacan, lo sacan al chaval, además después hay una técnica que ya acaba de sacar de partida a Vasconia, y Lise Balanquillo lanza contra el suelo la camiseta, luego se sienta, y la técnica es Agustí Yulbe, el segundo entrenador, pero se vuelve loco también, recrimina a su segundo por qué ha hecho eso, tampoco tiene mayores visos de haber hecho eso, o de haber incrementado la protesta, porque la falta ya estaba pitada, le pide inmediatamente después Agustí Yulbe disculpas a Belín Mirperasovic, y a partir de ahí se vuelve a romper el partido vasco. Pero eso es lo que dices, en cual caso demasiado respeto también por otros jugadores, a los que se les permiten más cosas, bueno... Yo creo que no le pitaron la quinta, ¿no? No, me parece que a Yul, no, espera que cuente, creo que acabo con cuatro, sí, sí, no le pitaron. Es caballito blanco, como dicen los niños, tú van a empezar a jugar dentro de esto de pillar, caballito blanco, pues bueno, a partir de que llegan las cuatro faltas, es caballito blanco el señor Sergio Yul, y no le pita la quinta. Bueno, al fin y al cabo, como hablábamos antes del partido, tampoco era muy trascendental el resultado, simplemente cuestión de orgullo y de plantar cara, y de tener una victoria ya que nos hace falta después de lo ocurrido. Era más para Real Madrid que para Baskonia, porque se está jugando en esa primera posición, con Barcelona empatados 28-5 los dos en la cabeza, Valencia tiene una menos, tiene 27, y Baskonia va a quedar cuarto, que se va a enfrentar a Herbalife, Gran Canaria, ¿no? Incluso veremos a ver, porque en la sexta posición va a quedar encuadrado Unicaja de Málaga, y nadie quiere quedar tercero, porque Unicaja lleva dos meses de manera formidable, y lo está haciendo muy bien después de ese parapalo de quedarse fuera de... Bueno, de hacer un muy mal top 16, de quedarse fuera del top 8, evidentemente lejos le quedaba esa Final Four, pero nadie quiere quedar en esa tercera posición, que parece que está marcada para Valencia Basket, y veremos a ver lo que ocurre, ¿no? La última jornada, a priori, si me dices que hay que apostar dinero, yo apostaría que ganan los cuatro menos clasificados, lo siento por Ivonne Navarro, porque Baskonia yo creo que ganará, Estudiantes hará lo propio contra GBC, y luego veremos a ver en despachos cuántos bajan, uno baja seguro, porque Suborense veremos a ver si es Manresa o Estudiantes, esos dos conjuntos que están luchando por ahí. Entonces eso es lo que hay en juego en la última jornada, el liderato, Real Madrid-Barcelona-Valencia lo tienen al alcance de la mano, Barcelona lo tienen en el bolsillo prácticamente, el quedar octavo lo tienen entre Fuenlabrado y Ucán de Murcia, Ucán de Murcia tiene una ventaja del Basqueta Verás, y en el descenso, pues ese partido de GBC y Estudiantes que lo marca de actual, igual que el Abora Cuchabasconi contra Manresa, y estamos viendo el domingo a partir de las 12 y media, y que para el que tenemos dos entradas, sorteamos dos entradas a través de las redes sociales, anda un poquito despistado a la gente, la pregunta, yo te la voy a lanzar a ti, yo creo que es sencilla de entender, es asequible, y es cuántas asistencias en total consiguió el jugador de Baskonia que más asistencias logró dar a lo largo de la Final Four, no toda la Euroliga, que yo creo que algunos han respondido toda la Euroliga con 116, pues no, no es toda la Euroliga, solo en los dos partidos de la Final Four. Me atrevería a decir, si das 116 asistencias en dos partidos en la Euroliga, eres un auténtico supercrack. Exactamente, mejor nos hubiera ido quizá, pero ¿qué jugador de Baskonia fue el que más asistencias otorgó? ¿Y cuántas? En la Final Four, en los dos partidos. Por dar una pista, es un número que a algunos les da mala suerte, o dicen que da mala suerte. Vale, pues ahí está el número que hay que dar, y también el artífice de esas asistencias. Esa es la respuesta, que siendo correcta, les puede llevar al partido de este domingo 12 y media contra el Manresa. Eso es, que además es de carácter solidario, se va a dar las entradas, bueno, en buena parte de la taquilla Save the Children, con el proyecto One Team, que comanda Iker Garibay, que su cara visible es el Man Diop, al igual que su hermano, que es Mamadou Diop, entonces, pues bueno, a lo largo de las diferentes semanas también tendremos oportunidad de hablar de este bonito proyecto. Eso en cuanto a la liga final, este que nos lleva a los playoffs, que por cierto, ayer ya conocíamos un nombre que os va a ayudar en esos playoffs, porque hay un nuevo fichaje. Sí, Michael Roll, nuevo chico en la oficina, este año ha habido pocos fichajes, y es de agradecer, porque eso significa que el trabajo de verano se ha hecho realmente bien, y los fichajes se han cundido, los fichajes han hecho lo que tienen que hacer, viene Michael Roll, de Turquía, del Demir, promediando 16,8 puntos, 6,4 rebotes, 6,4 asistencias, un nuevo jugador, un raza blanca tirador, que se llama en la NBA, es un jugador que se puede crear sus propios tiros, que coge rebotes, que defiende de manera muy intensa, viene para sustituir a Fabián Caser, un Fabián Caser, que todo hace indicar, y lamentablemente no le vamos a volver a ver sobre la pista del Fernando Buesarena. Es triste, ¿verdad? Sale como un poco por la puerta de atrás, entre comillas, ¿no? Ha dado un poco de pena con la trayectoria que lleva ya en el equipo, y que... Y más esta temporada, que está haciendo muy buenos números, está haciendo un temporadón, pero sus problemas coronarios, sus problemas de espalda, la han llevado a que, bueno, está en este último año de contrato, no va a renovar con colaborar con Chabas con ella, que estamos viendo... Es un gol, quien le sustituye a conocido ya de la liga... De CAI, CAI Zaragoza. O la liga doméstica, digamos, por su paso por el CAI. Es americano, con pasaporte tunecino, lo que nos lleva a, nuevamente, a hablar de esos pasaportes un poquito controvertidos. Este parece que sí que es tunecino real, porque tiene algún anclaje familiar, pero es Cotonou. Y ya sabemos lo de los Cotonou, Colton Iverson, el caso de Casey Rivers, CJ Wallace, con ese pasaporte congoleño, que yo creo que es el único blanco de todo el Congo. este sí que no sé si tiene muchas raíces, bueno, alguna, ¿verdad? Pero es raro, Peculiar, en el color de la piel. Bueno, pues en cualquier caso, este nuevo fichaje, al que veremos, ¿cuándo? La semana que viene estará por Vitoria, y me atrevería a saber que, bueno, que si bajamos a este hall de este Gran Hotel Lacua, que son donde llegan los jugadores, seguramente nos lo encontremos. A lo largo de este final de semana, o incluso del inicio de la semana que viene, cabe recordar que Caizaragoza tiene derecho de tanteo. Si igual a la oferta de Baskonia, debería irse el jugador a Caizaragoza, pero bueno, la oferta de Baskonia es importante, Caizaragoza no la va igual. Imaginamos que eso está prácticamente ya hecho. Hemos empezado hablando en Baskonia, porque venía yo con el recuerdo del partido, que como decimos, se hizo un poco eterno, pero bueno, hay noticia en cuanto a lo deportivo, en cuanto al mundo de la montaña, ¿verdad? Importante que destacar. Sí, el Ceras ha subido, Alberto Ceraen, bueno, decimos el Ceras, como comúnmente se le conoce en el árbol deportivo, Alberto Ceraen, ha subido, al Daulagiri, hizo cumbre en la tarde-noche del día de ayer, recordemos que Juan Antonio Garzabal, tuvo que descender por unos problemas de salud, tuvo que descender y dejar solo a Alberto Ceraen, ya desde la semana pasada, aquí le estamos viendo, ¿no? cuando cogían ese vuelo camino de allí, de Katmandú, que se marchaban al Daulagiri, y bueno, es una cima complicada, con rachas de viento muy, muy frías y muy, muy fuertes, con las que se ha encontrado Alberto Ceraen, apenas a medio kilómetro de la cima, las ha superado, y ha sido, pues, como se suele decir, tocar y bajar corriendo, porque la noche se les venía encima, entonces, un nuevo éxito para Alberto Ceraen, también hay que alargarlo a Juanito Garzabal, que a pesar de no haber podido ir a cumbre, pues, ha logrado llevar a cabo esta expedición, con Alberto Ceraen, y llevar a Algastistarra, el vitoriano, a subir un nuevo monte, y en todo este proyecto, 2x14x8000, dos montañas les quedan por delante, para volver a lograr este nuevo reto, y a partir de ahí, pues bueno, veremos a ver los diferentes objetivos, los de Alberto Ceraen, seguro que será continuar en la escalada, Juanito Garzabal ya ha dicho, que una vez terminado este nuevo récord, tendrá que colgar los piolets. Bueno, pues enhorabuena para Ceras, y animo también para Juanito, dejamos la montaña, y nos vamos a hablar del glorioso, que como decíamos, ya está preparando ese nuevo partido, para este fin de semana, de nuevo en casa, para rememorar esos 15 años de Dortmund, como se merecen, y ganando, y afianzándonos ahí, en las primeras posiciones. Sí, mandaba ayer, a través de las redes sociales del Deportivo Alavés, a través del canal de Twitter, Dan Egan, el noruego, mandaba el mensaje de apoyo, todo hacía indicar que sí que iba a poder estar, en Mendizorroza, el domingo, en ese palco del Deportivo Alavés, presenciando en directo, el partido frente a la Ponferradina, pero bueno, ahora es manager de un grupo de rock, que curioso, las historias, la verdad es que, creo que hoy las saca el correo, sí, hoy aparecen un poco los jugadores, de aquel equipo que nos llevó a la gloria, a que se dedican, hay un par de ellos que siguen pegados al fútbol, pero pocos, Iván Alonso me parece, Iván Alonso continúa jugando en River Plate, en Argentina, lleva nueve goles actualmente, y además ha sido uno de los refuerzos, que más ha llamado la atención, en el campeonato argentino, es un jugador veterano, pero bueno, que les está llevando a hacer un buen clausura, la verdad está encuadrado en esas tres primeras posiciones, River Plate, y luego hay casos particulares, el caso de Dan Egan, que decíamos, manager de un club de rock, Yuri Kabuko, sí que sigue vinculado al fútbol, es segundo entrenador de la ECA de Atenas, Jordi Cruyff, es el team manager, el director deportivo de Maccabi Tel Aviv, se ha ido hasta allí, hasta Israel, además, yo le recuerdo con un perfecto castellano, él es catalán, Jordi Cruyff, nacía en Barcelona, y sí que se le ha pegado un deje inglés, extraño, que se le oía en el mensaje, no sé, me llamaba la atención. Como su padre, ese gran mito que hace poco nos dejaba, que tenía ese acento tan peculiar, mezcla de holandés, catalán, pues Jordi Cruyff ahora está generando sus propios acentos, de allá por donde le lleva su trayectoria, yo decía, pegados al fútbol, claro, siguen varios, pero que en activo, es curioso eso, el caso de Iván Alonso, y creo que Brandon, muchos, como hemos visto a Yelly, también está de presidente del Girona, hemos, de hecho, bueno, estuvo hace bien poquito aquí, estuvo hace bien poquito aquí en el palco, le entrevistaron los diferentes medios, y se le hacía muy, muy raro, también hay varios jugadores que están entrenando en la tercera división, Mario Rosas está entrenando en la tercera división catalana, el caso de Tellez, que salió bien de la operación, que tuvo hace poquitas semanas, está entrenando en la tercera división madrileña, también, bueno, Yolonga se ha retirado el interior, bueno, interior, lateral, izquierdo, croata, que tuvo muy poquitos minutos en el Deportivo Alas, se retiró en 2007, y sigue vinculado al mundo del fútbol, Brandon sí que continúa jugando, pero está jugando en un equipo de medio pelo, que se me entienda en Rumanía, que tampoco es demasiado exigente, Javi Moreno, Javi Moreno sigue vinculado al mundo del fútbol allí en Silla, en su localidad natal, Yvonne Begoña está entrenando al Ibiza, terminó su carrera deportiva, terminó su carrera deportiva allí en el Ibiza, aquel Ibiza desapareció, se tuvo que volver a renacer, y bueno, el entrenador presidente, incluso me atrevería a decir, es el propio Yvonne Begoña. Y luego los argentinos también siguen ahí, al pie del cañón por allá. Están entrenando, Decio está entrenando en Estudiantes de la Plata, Astudillo está en la escuela de gimnasia de Jujuy, Martín Herrera está un poquito desvinculado en el mundo del fútbol, desvinculado en temas de entrenamientos y demás, así que creo que continúa colaborando con medios argentinos, narrando partidos y así. Y luego por aquí muchos también pegados a la gastronomía, porque Gañán creo que regenta algún restaurante, también por aquí en Vitoria ha tenido alguno, bueno, Pablo, por supuesto, Pablo Gómez, nuestro VTV de aquel Dream Team, bueno, pues todos, como dices hoy bien en el correo, recoge las trayectorias, cómo siguen ahora, qué es lo que hacen, y bueno, pues muchos de ellos estarán aquí el fin de semana, viendo desde las gadas, desde un sitio privilegiado, ese partido. En el palco, les han invitado, y yo creo que incluso les deberían de poner, y es ya opinión personal, en esa primera fila, incluso los presidentes de su lado, porque yo creo que son los verdaderos protagonistas. van a disfrutar mucho, van a disfrutar del ambiente que se genera, van a rememorarlo, y además yo creo que ahora, incluso incentivado, porque es que todavía animan más, yo creo que por aquel entonces, así que yo creo que lo van a disfrutar, y a ver si les podemos dedicar la victoria. Eso seguro, mire, y eso no se duda, la victoria del Deportivo Álvaro. 4-0 ya he marcado, ya ves que ya me he venido arriba de una manera, vamos, 4-0 en ese partido, bueno, que nos enfrenta, recordemos a la, a qué hora es, a la Ponferradina. El domingo a las 6 de la tarde. Vale, a las 6 de la tarde, Ponferradina, y luego, para el siguiente, hay algo de polémica, ¿no? Para el siguiente continúan con el tema de las entradas, porque es el, va a ser este próximo jueves, en la Cesar, eso es, el Atleti de Bilbao, resulta que ha comenzado a hacer unas obras, ahí en San Mames, y a tapar la cubierta y demás, nos mandan a jugar a la Cesarre, y por un precio, un tanto prohibitivo, así en principio lo han calificado. En principio son 30 euros, pero parece ser que ha recapacitado a alguien en la entidad rojiblanca, y parece ser, digo, insisto, esto es adelantar muchas cosas, pero que se va a bajar el precio. Bueno. No sé si a los 20 euros normales, que se cobran en cualquier tipo de campo, aunque recordemos también, que en Soria ya nos tocó aflojar la cartera también, pagando 30 euros hace un par de temporadas, y esta temporada pasada, si no me equivoco, fueron 25 euros. En cualquier caso, parece que la entidad bilbaína va a bajar las localidades, no sé si al precio 20 euros, 25 euros, de momento las peñas del Deportivo La Véz han dicho que sí, que van a viajar, pero si las entradas están al precio de 30 euros, se van a quedar fuera. Luego se da una circunstancia un tanto extraña, y es que los abonados del Atleti Club pueden entrar de manera gratuita a ver al segundo equipo, al Bilbao Atleti, en los partidos de la segunda división. En San Mamés no hay problema, porque entra absolutamente todo el mundo, pero en la Cesarre únicamente les han dejado 5.000 entradas para los socios del Atleti. Entonces, si se apuntan más de esos 5.000 que quieren ir hasta allí, hasta la Cesarre, va a haber un sorteo. Más allá de las 1.400 entradas que va a mandar el Atleti Club hasta aquí, hasta Vitoria, como decimos en principio, a ese precio de 30 euros. Sí. Pero todavía está por decidir, y yo creo que entre la tarde-noche de hoy, mañana, se sabrá realmente el precio final al que se va a acudir. También hay bastante cachondeo en cuanto, que se me entienda la palabra cachondeo por parte de la Liga de Fútbol Profesional en cuanto a los horarios, que esto es un sin vivir de cara a la siguiente jornada, en la que el Deportivo a la vez puede certificar su ascenso, ojalá sea así a la primera división, porque en teoría si va a jugar el domingo a las 6 de la tarde contra el Numancia, se retrasa dos horas y será en horario unificado a partir de las 8. Bueno, pues a ver, si no lo mueven, será a las 8. Si no lo mueven, porque igual nos dicen que jugamos a las 12 de la mañana o a las 3 de la tarde, ya sabes. De momento a las 8. Lo importante es que lo vean ahí en China, que lo ve un montón de gente, millones de personas. Estén bien despiertos para ver el ascenso del glorioso a primera. Bueno, en fin, juguemos a la hora que juguemos, a ver si es para celebrarlo, ese logro y que estemos ya en primera. ¿Algún apunte más en este jueves? Pues un último apunte, que vamos a hablar de Eider Cardeñosa, que fue tercera en el Campeonato Europa, quedaba primera en el Campeonato de España disputada en esta localidad, en Vitoria y queda tercera en la modalidad de Cúmite disputada en Georgia, en Tbilisi, este pasado fin de semana. Y poquito más, mañana tendremos tertulia baloncestística con Roberto Arrillaga, con Nacho Mendaza, que seguro que desvelan alguna que otra anécdota que se dio en esa Final Four. Y también nos viene a visitar Julio Roca, porque este fin de semana recordamos que está la Final Four de baloncesto en Sigarrueda, se va a disputar en Zaragoza, la voy a disputar otra de Susenac. La temporada pasada ya ascendía a la división de honor, pero por aquello del dinero decidieron quedarse en la misma categoría. Nuevamente se vuelve a esa Final Four y nos explicará un poquito la temporada, cómo ha ido Julio Roca y las opciones reales de que el año que viene tengamos, además de Liga Femenina 1, Liga CB, dos clubes, el Époro, tengamos en esa máxima división del baloncesto en Silla Ruedas a Susenac. Bueno, pues todo eso nos lo cuenta Julio Roca, mañana lo podrán ver en esa tertulia triple a 6, excepcionalmente que emitimos esta semana, el viernes. Gracias John, mañana hablamos, por aquí nos vemos, vitorianeando. Mañana vitorianearemos, daremos esas previas del fin de semana. Perfecto, y a ustedes también les digo hasta mañana, volveremos mañana viernes por este gran Hotel El Acqua, gracias por estar ahí y disfruten de lo que queda de jueves. ¡Gracias!